Es muy común que nosotros dejemos como un juguetito de recuerdo. En mi caso no fue así, pero miren qué padre está el juguete de Hugo. Mira nada más esa camioneta. La verdad, sí me envidio porque sí quisiera jugar en este momento. Así terminó. Así jugaba por la de veras y por eso terminó mal. Oigan, pero hoy también hay invitados, ¿no? Por supuesto que sí. Un invitado muy especial, ¿no, Angelito? ¡Adelante! Más ágil que Globito. Más narizona que Pindose. Más cachetona que Tommy. Más noble que Cepillín. Más fuerte que Regalito. Más fiestera que Los Bips. Más saltarina que Marina. Más entonada que Ratón. Más despeinada que Pipo. Más ágil que Anacelia. Más ruca que... Más chistosa que Platanito. Más roja que Chicharrín. Más gustosa que Betín. Más saltanera que Broso. Su escudo es... Bueno, ella es... Rayita. Rayita abajo. ¡Ay, ay, ay, cuidadito! Con mi plaza chifra 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 y original. Y en todo mi chifra tengo que aventar. El show de Rayita Chichi. Con mucho de rinches al llorar. Me quiero en el bebé y chorar. La mugre trapea al patalear. Ya viene Rayita Chichi. Y hoy me dio torpe el caminar. Mi chichito chonbolo. Que ella también quiere. ¡Y hoy me dio el bebé y chorar! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? Mejor regreseme con los y acabatele porque estos no lo hacen bien. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Señora. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Váleme, rayita. Oye, rayita. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que nosotros no lo hacemos bien? Ponte, rayita. Ponte a este lado. Ya me cayó mal. Esto me cayó muy bien. Fue muy mal. Oye, chiquitínín. Felicidades, niño, ¿por qué traes tu muñeca? Porque es mi muñequita. La que cerraba los ojos y hacía maldades. No. ¿Qué es esa? Es una muñeca. La película de Pedrito Fernández. Estaba en la noche sola. La que cierra los ojos y hacía maldades es la hermana de Gil. 當éon. No entiendes. Saludos, saludos. Ay, así contigo. No, no, chicas. Llega al niño a todos los que están viendo, y yo llevo un niño adentro. Hoy eres nuestra invitada especial, pero te queremos pedir que no brinques tanto. Sí, hombre. ¿Por qué he hecho eso? No es lo mismo de que traes un niño, pero de verdad. Hay muchos dulces en la piñata. Ya le entró a las tortillas. Bueno, solo quiero decirles que como soy la invitada especial del Día del Niño, hoy yo soy la reina madre de los niños. ¡Sí! Y les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Estos señores que ven aquí, ¿alguna vez fueron niños? Sí. ¿Y qué creen que hice? Yo busqué esas fotos en Internet de cuando eran niños, pero hubo un problema. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque Jinan todavía no existía... ¡Ah! ¡Ah!